En este momento inicia el portal informativo de Nova Radio Noticias, primera emisión. Le informa Karen Luna. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya volvimos con el gusto de siempre y con toda la actitud. Bienvenidos a esta primera emisión de Nova Radio Noticias. Los saluda Karen Luna este lunes 10 de abril del 2023. Aprovechamos para mandar un saludo muy especial a nuestro auditorio en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, a través de www.novaradio.mx. También a todas aquellas personas que en estos momentos nos están viendo desde el Facebook Live de Nova Radio. Y desde luego a aquellos que nos sintonizan en La Campesina, la 97.7 de FM, la que sigue abrando el surco en el norte de Sinaloa. Y también por la 88.1 Radio Caíta, la radio del pueblo en Guasave, Sinaloa, el corazón agrícola de México. Vamos a comenzar con las noticias más importantes del día de hoy. Los titulares de la información en Nova Radio Noticias. Cierra con números rojos la Semana Santa 2023 en Sinaloa. Alcalde de AOME, Gerardo Vargas Landeros, encabeza premiación de Tormenta en la Arena. La mayoría de la población sí hizo eco de la prevención en Semana Santa. Alcalde Martín Ahumada. Y también ponemos a su disposición nuestro número en cabina al que usted puede comunicarse en caso de tener alguna denuncia ciudadana. Puede llamar o mandar un mensaje al 6682-6625-56. Todo eso y mucho más. También estaremos presentándole nuestras secciones de interés para llevarle a usted lo mejor de la información que está aconteciendo en estos momentos. Quédese con nosotros y no se olvide de seguirnos en nuestras plataformas digitales, donde nos puede encontrar como arroba novarradio.mx. Y porque su opinión es importante y nos interesa escucharlos, cuéntenos en los comentarios o también en nuestro número de WhatsApp cómo les fue en estas vacaciones de Semana Santa. ¿Qué lugares visitaron? Si quiere, hasta qué fue lo que comieron, si salieron de la ciudad, si se quedaron aquí. ¿Cuáles son los mejores puntos turísticos? Usted cuéntanos que nosotros los leemos. Antes de arrancar con la información, vámonos a mencionar a los cumpleaños del día de hoy y el Santoral. El Santoral es presentado por Viajes Altus, porque nuestro nombre lo dice todo. En la Iglesia Católica, el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se festejan varias onomásticas en el mismo día. Por ejemplo, hoy 10 de abril, las personas que se llamen Ezequiel, Apolonio, Fulberto, Macario y Paladino celebran su santo. Entre los cumpleaños del día de hoy, mandamos un saludo muy especial a Evelyn Cota y también a Lisbeth, y no se olviden de los que cumplieron años el fin de semana. Mandamos un saludo y un abrazo a Jesús Armenta, a Andy Salazar, también a Carolina Valenzuela Verdugo, Yair Rendón, y Janet Escobedo, y claro, a todos los festejados. De parte de Nova Radio, esperemos que pasen un muy feliz cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, verás, cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció, y a los pajaritos cantan, la alma ya se metió. Reiteramos las felicitaciones en este día tan especial y desde luego esperemos que se lo pasen de lo mejor en compañía de sus seres queridos. También le recordamos que si usted tiene por ahí alguna personita especial a la que usted quiera felicitar, nos manda aquí en los comentarios o nos manda un mensajito al 6682-662556, y claro, nosotros lo felicitamos y le ponemos sus respectivas mañanitas. En otra información, vámonos con el clima, las temperaturas de las ciudades más importantes de la entidad. Primeramente, vámonos al fuerte, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 36 grados centígrados, mientras que en el caso de las temperaturas mínimas, éstas podrían descender hasta los 14 grados centígrados. Ya las temperaturas se sienten bastante calurosas, cuéntanos allá desde donde se escucha cómo está el clima. También nos vamos hasta Guasave, con temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 14 grados. De ahí a la capital de la entidad, vámonos a Culiacán, con temperaturas máximas de 31 y mínimas de 14. Mazatlán, con temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 17 grados. Y por último, nuestra querida ciudad de Los Mochis, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar los 37 grados centígrados y las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 14 grados centígrados. A continuación, escuchemos el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, dos canales de baja presión, uno extendido desde el norte hasta el sur de México, y el segundo sobre el sureste del país, en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, y lluvias puntuales muy fuertes en Querétaro. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes, con tormentas eléctricas en zonas del norte, centro, sur y sureste del país. Finalmente, el ambiente continuará siendo caluroso a extremadamente caluroso en zonas del occidente, sur, sureste y la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Michoacán y Guerrero. Ahora sí, vámonos con la información, le comento, hechos lamentables. Y es que un total de 15 decesos se registraron los días jueves, viernes y sábado de la Semana Santa en el estado de Sinaloa. De estas personas que perdieron la vida, tres fueron por homicidios dolosos, once por accidentes automovilísticos y un bebé al desplomarse en una avioneta en Mazatlán. La zona norte fue la más afectada, pues se teñió de rojo con 10 decesos desde Guasave hasta Choix. Del municipio del Fuerte, el jueves santo, un motociclista murió en un choque ocurrido en la carretera El Carrizo el Fuerte, a la altura de la Loma de los Patos. En Choix, el jueves santo, encontraron ahogado a Jesús N., originario de Guasave. Él había sido reportado desaparecido en el río de agua caliente de vaca un día antes. La noche del viernes santo, en la carretera Mochis Topolobampo, a la altura del entronque con el ejido 9 de diciembre, dos militares murieron al chocar la motocicleta en la que se movilizaban con un arbotante y luego derraparan. Uno falleció en el lugar del suceso y otro más en el hospital. Ellos fueron identificados por las autoridades como Gonzalo N. y Rodrigo N. Guasave fue el municipio más afectado en la entidad por desgracia, ya que con seis decesos de jueves a sábado. El jueves un hombre perdió la vida luego de sufrir un accidente, esto cuando viajaba a bordo de su motocicleta sobre la carretera que conduce a la playa Las Glorias. La víctima fue identificada como Billy John N., de 23 años de edad, y vecino de la comunidad de Las Culebras. Ese mismo día, un jornalero agrícola falleció en el Hospital General de Guasave, esto debido a los múltiples golpes que recibió durante una riña registrada en la galera ubicada sobre la calle 300. El viernes también se localizó el cuerpo de una persona envuelta en una cobija, esto sobre la carretera estatal que conduce al poblado 15 de octubre, perteneciente a la sindicatura de San Rafael. También durante la noche del viernes se registró otro accidente, ahora sobre la carretera que conduce a la comunidad de portugués a Galvez, en el Toruno, donde dos hombres perdieron la vida al caerse en una camioneta en movimiento. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio N., de 33 años de edad, y Vladimir N., de 19 años. Finalmente Nancy N. perdió la vida la madrugada del sábado, luego de que cayera de un remolque en movimiento, esto junto a otras seis personas, cuando paseaban por el Boulevard Tiburón en Playa Las Glorias. La zona centro del estado fue la más baja en incidente fatal, pues solo hubo dos decesos, aunque ambos fueron homicidios dolosos. En el primer caso, Paul Osvaldo N., de 52 años de edad, fue encontrado asesinado a golpes a un costado de la costera, esto en las inmediaciones de la comunidad de la escalera en Salvador Alvarado. Esto fue la mañana del jueves, mientras que el otro fallecimiento fue en las primeras horas del día viernes, en el fraccionamiento Lomas de San Isidro de Culiacán. La víctima se llamaba Oscar N., de 34 años de edad, quien fue privado de la vida fuera de su domicilio, donde presuntamente era esperado por su agresor. La zona sur de Sinaloa registró tres decesos, todos ellos por accidentes. El día viernes, un motociclista murió al derrapar en su vehículo al circular por la carretera estatal a Estación Dimas del municipio de San Ignacio. Ese mismo día fue encontrado una persona sin vida en el crucero del municipio de Lota, a la altura del kilómetro 98. Y el sábado, un menor de dos años perdió la vida al caer de una avioneta en la que viajaba con su familia, en el canal de navegación de Mazatlán. Esto en el accidente fueron rescatadas cuatro personas. La zona centro solo registró dos decesos por homicidios dolosos, y la zona sur, tres por accidentes. Se han ido a hechos sumamente lamentables, algunos que de seguro pudieron haberse evitado, todo por seguir las indicaciones de seguridad. Y siguiendo con la información, poco antes de las 20 horas de este domingo, se registró el accidente de un racer en el poblado de La Apoma. Esto perteneciente al municipio de Badiraguato, en el que viajaban a bordo tres mujeres, muriendo dos de ellas cuando eran trasladadas a una clínica a la capital del estado, y quedando otra malherida. Extraoficialmente se dio a conocer que una de las féminas se encontraba en estado de gravidez al momento del accidente. Las oxisas fueron reconocidas con el nombre de la Urdesene, de 22 años de edad, de quien se dijo que estaba embarazada. La otra fue fallecida, respondía al nombre de Lisbeth N., de 23 años, y la lesionada se dijo llamar Lucina, de 55 años de edad. Del accidente no se dieron muchos detalles, solo que viajaban las tres mujeres en una moto de la línea Can-Aim Racer, y cuando se desplazaban a la altura del poblado de La Poma, por motivos desconocidos, la conductora de la unidad perdió el control del volante y salieron de la cinta asfáltica. Minutos después fueron auxiliadas por familiares, quienes las trasladaron a un carro particular hacia la capital del estado, siendo interceptados por la ambulancia de Pericos, Mocorito, y las ingresaron a una clínica particular. Lamentablemente, ya habían fallecido dos de ellas. Personal de la Fiscalía General del Estado fue notificado de este accidente, y también muerte de las dos féminas, por lo que ya se trasladaron al nosocomio para reunir información y abrir una carpeta de investigación. Extraoficialmente se dio a conocer que una de las féminas se encontrada en estado de gravidez al momento del accidente. Vamos a pasar a otras notas, y es que con singular algarabía fue como se llevó a cabo la premiación del torneo de vólibol playero Tormenta en la Arena, esto en el Parque de las Ánimas de la playa El Maviri, presidida por el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, quien tuvo a bien cumplir la palabra de aumentar la bolsa de premios a los ganadores. Aunado a la premiación, el presidente municipal aprovechó para felicitar a todos los vacacionistas por su comportamiento destacado. La gente se ha portado respetuosa, se están comportando como nos gusta hacerlo a los ahumenses, estamos sin incidentes en los centros recreativos, así puntualizó el presidente municipal. Gerardo Vargas Landeros declaró que se registró la visita de muchos turistas que se dicen contentos y seguros en este municipio. Finalmente, el alcalde Aumense adelantó que el operativo de seguridad en las playas y centros recreativos ha funcionado bastante bien hasta la tarde de este pasado domingo. Relativo a los números finales, el alcalde anunció que tendrá una rueda de prensa el día de hoy lunes, esto para informar a los medios de comunicación sobre el balance final del operativo. Escuchemos. ¿Y qué significa la calidad? Vamos a mejorar sustancialmente los premios. Necesitamos que vengan más gente, que vengan los mejores voleibolistas, tanto hombres y mujeres. El compromiso está. En su oportunidad, perdón, aquí el tesorero municipal dice que va a poner un poquito más de su bolsa, de su cheque. ¿No? A ver, levante la gorrita el tesorero para que conozcanlo, para que el año que entra, venga y cumpla su palabra. ¿No? Además, quiero aprovechar este que es un momento especial que es del deporte para saludar y felicitar a todos los vacacionistas, a todos los vacacionistas que nos acompañaron en estos días. La verdad que ha sido unas muy bonitas vacaciones en familia, la gente se ha divertido de una manera respetuosa, la gente está conviviendo como así nos gusta hacerlo a nosotros los homenses. Estamos sin incidentes en todos los centros recreativos, creo que es algo muy valioso. Tenemos muchos testimonios de gentes que vinieron de muchas partes de la República que prefirieron venirse a nuestras playas, a nuestros ríos, a los centros ceremoniales que irse a otros lugares. Y la verdad desde aquí les damos nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y también hay que ser claros y la verdad darles el valor a quienes lo merecen. La ciudadanía tuvo una parte importante pero también los servidores públicos del ayuntamiento. No venimos muchos, estamos todos. ¿Por qué? Porque como lo dijo nuestro amigo Felipe, somos un equipo. Así como ustedes juegan en voleibol en equipo, también nosotros trabajamos en equipo de una manera transversal para que si alguno no puede, el otro si puede, conjuntemos los esfuerzos y hagamos que todas las familias de AOMI, las que vengan de afuera, se la pasen muy bien. Así que mi agradecimiento a la ciudadanía, mi agradecimiento a todo el personal del ayuntamiento, a las fuerzas federales, la marina, el ejército, la guardia adicional que estuvieron cuidándonos también en estas fiestas de Semana Santa. Acabamos de escuchar las palabras de nuestro presidente municipal, Gerardo Octavio Vargas Landeros. Y en más información ya se encuentra con nosotros en la línea el síndico de Topolomampo, Joel Ulises Pinzón. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en esta emisión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos a la orden. Gracias por el espacio. Dime. Gracias a usted. Primeramente, para empezar con esta conversación, preguntarle pues cómo se vio la actividad esta Semana Santa en el puerto de Topolomampo. No, pues tuvimos un puerto bastante, con bastante fluidez, con bastantes visitantes. Como cada ocasión la verdad aquí pues es uno de los puntos predilectos por la gente de aquí del municipio. Inclusive, pues ya viene mucha gente del país en estas fechas, los vacacionistas que tenemos de distintos estados. Entonces, tuvimos la verdad una gran cantidad de visitantes aquí en Topolomampo y afortunadamente pues con un correcto comportamiento de todos no se reportó ningún accidente que lamentar. Afortunadamente, oiga, sin digo, platíquenos qué tanto son los turistas que vienen año con año en esta Semana Santa al puerto y de qué estados nos visitan. Solo como referencia, ayer a las 11 de la mañana ya habían reportado el ingreso de alrededor de 500 carros a las 10 de la mañana entre Playa del Mavirí y Topolomampo. Ahorita en tiempo de calor viene mucha gente del centro y del sur de México. Cuando ya es tiempo de frío, la mayoría de la gente que nos visita es gente del estado de Chihuahua. Son la gente que tenemos por acá, pero normalmente ya en estas fechas son la gente que están en el centro y en el sur del país. Estado de México, gente de Veracruz, gente de allá de Oaxaca, de Michoacán, Guadalajara, son la gente que normalmente nos visitan en tiempo de calor. Claro que sí, algo que sin duda habla demasiado bien de este puerto y claro del municipio de Ahome. Cuéntanos también, pues acabamos de salir de una pandemia, este es el primer año de recuperación. ¿Cómo vio la afluencia de personas considerada con años pasados? La verdad, bastante, bastante y ahorita tuvo un plus, tuvo un plus que por parte del municipio con una correcta coordinación con las distintas autoridades estatales y federales, disculpe, pues se brindó un gran ambiente de seguridad para los visitantes, algo que no se había visto antes en Topolobampo. En esta ocasión, la gente, el visitante se sentía seguro por la gran cantidad de vigilancia que había. No era para molestar, sino que para brindar seguridad y tranquilidad a todas las familias que estuvieron aquí presentes en este periodo de Semana Santa. Claro que sí, podemos darnos cuenta que el puerto brindó los servicios necesarios de protección y claro, de atención turística, pero cuéntanos usted, ¿cómo vio a la gente que llegó? La gente verdaderamente se mostró respetuosa y en una sana convivencia. De hecho, aquí tenemos que reconocer la actitud y la manera, el comportamiento de las personas, porque como le digo, no tuvimos ni siquiera accidentes de pleitos, o sea, fue un periodo, unos días bastante tranquilos, de hecho, pues estamos en bastante comunicación con el comandante que tenemos aquí en Topolompo de prevención y el de tránsito y ellos nos hacían el mismo comentario, que la gente andaba muy accesible, la gente estaba portando muy amable, o sea, le pedían, le daban una indicación y la acataban sin ningún problema y algo rescatable aquí, pues uno de los percances que hubo es que estaba una niña, una niña, pues que había perdido a los padres, eran de Aguascalientes, ahí con, pues fue prácticamente el oficial, el comandante de Topolompo el que se dio a la tarea de localizar a los padres y afortunadamente se logró dar con los familiares de la niña y pues fue entregada en excelentes condiciones, una de las cosas también importantes que sucedió aquí y como digo, hubo el accidente más, un poquito, más relevante que se pueda haber presentado pero pues como digo, que afortunadamente no pasa a mayores. Claro que sí, como bien lo dice y esto gracias al trabajo en conjunto de las diferentes instancias que coadyuvaron pues para que este operativo fuera todo un éxito y cuéntanos también sobre el tema, un tema que sin duda es importante y que a veces es un gran problema en el puerto, el tema de la basura, ¿cómo se comportó la gente en ese sentido? Esto, ahora sí como dijo el otro, a causas, a eventos excepcionales, pues medidas excepcionales, ahí sí nos tocó redoblar esfuerzos, nos tocó redoblar esfuerzos en la cuestión de la limpieza, porque ya al tener, no sé, por ejemplo, cinco mil visitantes, seis mil visitantes, diez mil visitantes, pues ya no hay contenedores de basura que alcance, ahí sí ya, ahí sí nos tocó pues trabajar un poquito más en el tema de la limpieza, de la recolección, pero en sí, como le digo, comparación de otros años, pues sí nos encontramos un malecón, pues en mejores condiciones que otras veces, donde sí hicimos una actividad que habíamos hecho el año pasado con la playa de las copas, esta es una que se encuentra enfrente de Maviri, pero el único acceso es en lancha, donde van las, la gente de Topolo Guampo a acampar, aquí sí fue una coordinación con servicios públicos municipales, donde nosotros nos traíamos la basura en la lancha, y aquí en el malecón ya nos esperaban los servicios públicos municipales para llevarla a depositar donde corresponda el relleno sanitario. Claro que sí, entonces podemos concluir que fue un saldo blanco, fueron todas un éxito estas vacaciones de Semana Santa en el puerto de Topolo Guampo. Afortunadamente en el puerto de Topolo Guampo con una correcta actuación de todas las autoridades, principalmente encabezada por el municipio de Aume, por nuestro alcalde y por nuestro secretario que estuvo muy al pendiente de todo, pues en Topolo Guampo podemos decir que hubo un saldo blanco y también agradecer a la gente porque sin el apoyo de ellos, sin la conciencia de la población, pues son en vanos todos los esfuerzos que hagamos nosotros, pero en esta ocasión sí, la gente se compró toda la altura y nos ayudó mucho para tener este saldo blanco en Topolo Guampo. Claro que sí, afortunadamente. Oiga, Cineco, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y antes de despedirnos, ¿qué invitación le da a todas aquellas personas tanto dentro del municipio de Aume como las personas fuera que nos están escuchando en estos momentos sobre visitar el puerto de Topolo Guampo? En Topolo Guampo siempre son bienvenidos, aquí tenemos que ofrecer todo el año, esto no es solo por periodo vacacional, que nosotros encantados de que estén por estos lugares, nosotros vamos a encargar de que tengan una estadía a la altura, que tenemos todos los servicios para que ustedes se la pasen de la mejor manera, tenemos una de bahía espectacular, con muchos atractivos, como son las aves, como son los delfines, tenemos el pechocho, tenemos la sierra, tenemos hermosas playas, entonces en Topolo Guampo hay mucho que conocer, por acá los esperamos, tenemos una gran gastronomía, tanto de botana como de comida, entonces, son bienvenidos aquí a disfrutar del puerto de Topolo Guampo y de la playa del Mavir y que siempre van a estar las puertas abiertas para el todo que quiera conocer y disfrutar de un buen momento con amigos y familia. Creo que sí, y pues ahí está la información y desde luego la invitación a visitar el puerto, agradecemos mucho al síndico de Topolo Guampo, Joel Ulises Pinzón, por estar con nosotros en esta emisión. Y es momento de pasar un corte, pero no se vaya que volvemos con más información, solo aquí en Nova Radio Noticias. Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Nova Radio Noticias. El Ayuntamiento de Aome, a través de la Dirección de Turismo, te invita a conmemorar el 109 aniversario del primer combate aeronaval del mundo. Este 14 de abril ven con tu familia y vive la presentación del combate del Vibrano Sonora y el buque Tampico, frente al Muelle de Topolo Bampo. Disfruta de la música, juegos pirotécnicos, antojitos, visitas guiadas al Centro Cultural y las espectaculares vistas del puerto de Topolo Bampo. Visítanos este 14 de abril desde las 2 de la tarde a Aome, con espíritu de trabajo. Aome, con espíritu de trabajo. En GPO, planta de fertilizantes, reconocemos el talento y trabajo de la gente de Sinaloa. Su construcción generará miles de empleos directos e indirectos. Crearemos oportunidades de trabajo bien remuneradas y capacitaciones constantes para que todos y todos puedan trabajar en la planta, con programas de apoyo para mujeres y jóvenes emprendedores, generando más y mejores oportunidades para la gente de Aome y sus alrededores. GPO, planta de fertilizantes, desarrollo seguro y sustentable. ¿Deseas estudiar bachillerato? Preinscríbete en COVAES y forma parte de la próxima generación de triunfadores. Del 1 de febrero al 28 de abril, ingresa al portal www.covaes.edu.mx. El trámite es gratuito, asegura tu lugar. En COVAES, nadie queda atrás, nadie queda afuera. Estas vacaciones, la escuela es de todas y todos. En comunidad, cuidemos nuestros planteles educativos de robos y vandalismo. Si detectas una situación de riesgo, repórtala al 911 o bien descarga la aplicación SOS Ciudadano en tu teléfono móvil. Vecinos y vecinas, podemos proteger nuestra escuela. Educar para transformar. Sinaloa, gobierno con sentido social. Secretaría de Educación Pública y Cultura. ¿Tienes una emergencia médica? La Ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Dos expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al 6688-1213 La Línea de la Vida. Le atendemos como usted se merece. Sambi Emergencias, su bienestar, nuestra prioridad. En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado para que viaje seguro. Conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono 6688-1242-33 Altus Agencia de Viajes porque nuestro nombre lo dice todo. Empresa socialmente responsable. PCP Tu paquete seguro va PSP Tu carga segura va PSP Por paquetería y carga del pacífico Por toda seguridad PSP Le entregamos a tiempo Por paquetería y carga del pacífico Paquetería y carga del pacífico Transportamos confianza PCP ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab Contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día Unidades básicas y unidades de cuidados intensivos Totalmente equipadas para su confort y seguridad Llámanos al 6681-762261 o envíanos WhatsApp al 6688-854643 Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de Los Mochis Además contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo Visítanos en nuestra matriz Lázaro Cárdenas Número 267 Oriente Colonia Centro Visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.mendozacap.com.mx En Mendoza Cab Agradecemos tu preferencia Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias Y ya son las 8.33 de la mañana Gracias por seguir acompañándonos en esta emisión de Nova Radio Noticias También lo comento que el autolavado más exclusivo en la ciudad de Los Mochis Así es, hablamos de Clean Master Estética Automotriz lo ofrece los paquetes más completos y profesionales para el cuidado y la estética de su coche Puede agendar su cita al teléfono 6681-621953 Visítalos ya que ellos ofrecen servicio como pulido de faros lavado a detalle en carrocerías tolvas, rines, cajas en modelos pick-up champú extra cera aspirado a detalle en alfombra asientos de tela o cajuela así como limpieza y protección de tableros plásticos y asientos de piel Igualmente los encuentra en Facebook como Clean Master Estético Automotriz y están ubicados por el Boulevard Canuti Barra 300 Norte en la Colonia Scali Y ya continuando con la información sabemos que el tema de la salud nunca pasa de moda y menos el de la alimentación Ahora nos acompaña el licenciado Juan Manuel Ochoa que cumple como nutriólogo y entrenador físico dentro de la clínica de rehabilitación Nuevo Estilo de Vida ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros Muy buenos días para todos y buen inicio de semana para todos Muchas gracias Así es Cuéntanos también un poco ¿Cómo se la pasaron esta Semana Santa dentro de la clínica? Pues bien los muchachos ahí estaban haciendo actividades normales por ahí también vieron un poco de películas y convivieron un poco sabemos que son fechas donde todo el mundo quiere estar afuera y a veces hay como que ese tipo de desánimo pero tratamos de que todos se sientan en familia y acobijados entonces la pasaron bien y pues obviamente deseando estar con sus familias pero preparándose para cuando salgan realmente estar con ellos Claro que sí vamos a comenzar con esta pequeña conversación y es que nos cuentan que usted también cumple la función de un nutriólogo podrá explicarnos porque muchas personas suelen confundir lo que es la nutrición con la alimentación entonces podría comentarnos un poco acerca de qué significa verdaderamente la nutrición Claro que sí La nutrición como su nombre lo dice ocupa el ámbito de nutrir entonces desgraciadamente mucha gente piensa que cuando ya comes una o dos o tres veces al día ya te estás nutriendo en realidad hay personas que tienen un desayuno a las 11, 12 del día incluso hasta la una y vienen comiendo o cenando hasta las 7, 8 de la tarde entonces eso no es nutrición es alimentación están haciendo el acto de realmente comer ingerir alimentos y hay que tomar en cuenta qué tipo de alimentos están consumiendo muchas veces consumen alimentos altos en grasas fritos, empanizados azúcar, sodio y entonces no consumen frutas y verduras al no consumir frutas y verduras tú estás alimentándote insanamente no tienes los nutrientes correspondientes entonces la gente dice no, ya me estoy nutriendo tengo nutrición no, en realidad un plato de huevo con tocino jamón café, coca eso no es una nutrición eso es una alimentación y la gente pues básicamente se confunde y dice no, pues estoy nutrido y hoy en día se da mucho en las familias que dicen hay personas que están gorditos o que están en sobrepeso dicen, ah, están muy sanos como antes decía vale más este gordo que de risa que flaco que de lástima entonces los tiempos han cambiado ya ahorita una persona que tiene un sobrepeso o una obesidad ya es un problema fuerte de salud y pues tenemos que tener mucho cuidado y no confundir lo que es en realidad alimentación y nutrición es decir, nutrición tiene que ser el acto de comer tres o cuatro veces al día frutas, verduras cereales, arroz este todo lo que son derivados de lentejas frijoles, habas frutas y verduras y eso es muy importante consumir y que generalmente la gente no lo consume claro que sí y ahora que tenemos muy bien definido lo que significa nutrición ¿cuál es la importancia de que en una clínica de rehabilitación exista este departamento de nutrición? es muy importante porque el adicto generalmente viene bajo de peso viene desnutrido porque solamente come una vez al día y alimentos muy malos entonces debe de haber este departamento de nutrición que en realidad déjenme comentarles que tengo entendido que la clínica Nueva Estudio de la Vida es el único que tiene un nutriólogo hemos investigado y en otros centros de rehabilitación no hay nutriólogos entonces agradecer al director que realmente hace un esfuerzo tremendo para tener un nutriólogo en una clínica y debe ser muy importante porque es el que se debe encargar de los menús que los menús tienen que ser variados tienen que ser llenos de nutrientes porque esos muchachos vienen deshidratados vienen sin frutas verduras vienen sin realmente tener un horario establecido de comidas y entonces el nutriólogo es fundamental para que haga el tipo de dieta fundamental y entonces y obviamente ver cómo van embusulando en el peso porque a veces vienen muy bajos de peso de nutridos y entonces se ocupa darle un suplemento se ocupa darle una dieta especial se ocupa que coma tres veces al día se ocupa una colación se ocupa darle otro tipo de alimentación reforzada y en realidad si no tienes un nutriólogo pues nada más vas a tener digamos unas dos o tres comidas que no son las correspondientes entonces es fundamental que exista un nutriólogo en una clínica para que lleve paso a paso lo que es la recuperación nutricional del usuario que en realidad es parte fundamental porque el usuario necesita nutrirse aquí si necesita nutrirse y aparte complementando con la alimentación entonces ahí juntamos las dos cosas en el centro de nutrir y alimentar al usuario y que se ve rápidamente en dos o tres semanas se ve rápidamente es decir yo en la primera consulta inicial ya tengo una referencia de un peso de bajo peso para la segunda consulta yo ya estoy casi ya llegando al peso normal del usuario que en realidad son entre 6 y 7 kilos que sube en dos o tres semanas claro que si sin duda pues un giro bastante importante que tiene dentro de la clínica y pues si una de las características o de las cosas más visibles en los usuarios pues es su descuido en el tema de la nutrición usted también nos comentaba que pues los usuarios presentan malos hábitos ¿podría decirnos cuáles son esos malos hábitos que presentan? el principal es que no se alimenta ni se nutre es decir el usuario como no tiene ganas de comer el consumo que trae ya sea cristal sobre todo cristal hace que no tenga la hormona leptina y grelina que son las que se encargan de realmente tener apetito entonces al no comer es un hábito muy malo que tiene que viene él comiendo una vez al día a las 8 o 9 de la noche sin exagerar ¿por qué? porque esto me lo dicen ellos en la misma consulta inicial otro hábito que ellos tienen es que no toman agua llegan deshidratados entonces no consumen agua ¿por qué? porque están totalmente concentrados en su consumo ¿no? otro mal hábito que tienen es que no consumen frutas y verduras entonces ellos la única comida que tienen al día es una maruchan un pan con coca o lo que realmente logran comer ahí en la calle entonces otro mal hábito es que su única alimentación que tienen es fuera de casa y entonces obviamente al no comer al no dormir al no tomar agua ellos ya llegan con una deficiencia tremenda de vitamina B y entonces por eso es que se les reforzamos con un suero y con un complejo B para que ellos vayan poco a poco recuperándose entonces es una lista grande de malos hábitos que tienen también incluimos la falta de ejercicio o sea no hacen ejercicio y ellos dicen no, no ocupo hacer ejercicio porque como ellos están en consumo tienen mucha adrenalina tienen mucha fuerza pero llega el punto en que al no dormir esa energía se vuelve mucha perecidad y entonces al momento de que llegan se ve reflejado totalmente en su falta de energía y en su falta de apetito Claro que sí licenciado acaba de tocar un punto clave que lo que es el ejercicio la actividad física nos comentan que usted también funge la función de entrenador físico dentro de la clínica entonces podrá decirnos cómo se lleva a cabo este proceso de entrenamiento para los usuarios Claro que sí el usuario cuando llega tiene su tres o cuatro días de descanso ya después ya que tiene su descanso se integra lo que son los ejercicios entonces y vemos una gran diferencia en su motivación el usuario llega prácticamente con un sedentarismo muy prolongado es decir que no hacía ejercicio entonces ya se le da una rutina nosotros tenemos rutinas de ejercicio por día los lunes hacemos fuerza hacemos puras rutinas de lagartijas siete repeticiones siete ejercicios diferentes entonces incluso el usuario se motiva porque muchos no saben hacer lagartijas entonces ahí aprenden en realidad y se ve el compañerismo porque otros muchachos que ya están muy avanzados ayudan al usuario que hagan lagartijas y eso es como están aprendiendo a ayudar también a los demás y entonces después de los miércoles hacemos lo que es rutinas de cardiovascular entonces ahí aprovechamos también para los usuarios que ya están en sobrepeso y obesidad corremos trotamos hacemos dinámicas hacemos juegos también para motivar a los muchachos los jueves hacemos ejercicios de glúteos y de muslos ese es el ejercicio que ellos más se cansan porque estamos haciendo muchas sentadillas saltamos hacemos cuerdas y entonces eso es lo que más se cansa y los viernes hacemos abdomen para aquellos que quieren marcar el abdomen hacemos planchas abdominales varios ejercicios y entonces eso a ellos les da muchísimo interés y obviamente que su rutina cambia y es una gran motivación porque ellos se sienten más como con un objetivo es decir quiero sentirme y verme bien entonces eso es parte fundamental y aparte hay motivación de jugar voleibol y también hacemos torneos de fútbol de voleibol se les llama una motivación entonces muchos quieren ganar el campeonato para tener una motivación y todo todo va en camino pues todo es una relación tanto de motivación como el bienestar del usuario claro que sí sin duda la clínica siempre nos ha demostrado ser bastante profesional y bastante pues que se fijen las necesidades se fijen en las cosas que las personas pues podrán ayudarlas a superarse ahora bien juntemos las dos áreas ¿qué tan ligado está tanto el llevar una buena alimentación como llevar una buena actividad física al ejercicio con la rehabilitación del usuario? claro que sí va de la mano porque el usuario al alimentarse bien al nutrirse bien este está recuperando todos los nutrientes que perdió poco a poco y tú lo ves reflejado en el peso en su accionar y en cómo se siente ¿no? y en el interés que le pone a su recuperación va ligado completamente en todo porque sabemos que el usuario llega totalmente desanimado llega desmotivado y entonces al juntar una nutrición con el deporte hacemos que el usuario tenga una responsabilidad más de acuerdo a su estabilidad emocional y una motivación importante aparte que el ejercicio libera hormonas del estrés libera otro tipo de hormonas en donde el usuario las tiene en deficiencia entonces el ejercicio te va a ayudar dependiendo tu estado nutricional en este caso nos ayuda un poco más si el usuario ya presenta sobrepeso obesidad el ejercicio es parte fundamental para bajar de peso incluso también en las personas que de afuera entonces de nada te sirve si tienes una dieta pero si no haces ejercicio te hace falta un adicional importante entonces nosotros procuramos que parte de la recuperación del usuario sea nutrición sea este deporte ¿por qué? porque van ligados aparte que tú ves que el usuario tiene un carácter diferente cuando hace ejercicio incluso ellos mismos cuando llego yo me preguntan ¿ellos vamos a hacer ejercicio? le digo sí a las 10 de la mañana entonces ¿por qué? porque ellos ya extrañan la actividad física y cuando no se hace por cualquier cosa que pasa por un evento o algo ellos dicen ningas no hicimos ejercicio entonces dicen mañana ojalá que se hagamos entonces el ejercicio es como una medicina adicional que tú mismo puedes fomentar y que puedes realmente adaptarte y desde luego que cuando tú empiezas a hacer ejercicio las mismas hormonas y las mismas ganas de hacer te hacen que quieres hacer un poco más es decir como que se vuelve una adicción sana entonces es importante realizarlo y sin duda que nosotros ya estamos muy familiarizados en ese aspecto de ayudar al usuario en motivarse y en sentirse bien y verse bien porque el ejercicio es lo que hace realmente claro que sí un gran mensaje para todas aquellas personas pues que se encuentran en este proceso que no es nada fácil y que sin duda pues ya tienen esa motivación de salir adelante sin duda algo que ya no les genera un peso alguno sino que ya lo hacen por gusto muchísimas gracias licenciada ya por último pues qué invitación le quiere dar a nuestro radioescuchas tanto si sea una persona que tiene algún familiar o alguna persona cercana con este tipo de problemas o también se gusta dar un mensaje dentro del tema de la alimentación del tema de esta actividad física claro que sí el mensaje es para todos de que busquemos todos nutrirnos porque en realidad alimentarnos es algo muy fácil podemos hacerlo realmente todos pero nutrirse muy pocos entonces hay que comer frutas y verduras tomar agua hacer actividad física realmente saber qué es lo que comemos a la hora que comemos el lugar donde comemos hay que fomentar el consumo de comidas más en casa porque a veces eso también tiene que ver con una muy mala nutrición y si tenemos familiares con problemas y adicciones hay que estar atentos con ellos sobre todo en la nutrición cuando ustedes vean que están muy delgaditos flaquitos que tienen falta de energía falta de apetito que no ver que tienen ojeras hay que buscar ayuda y sobre todo si buscan la ayuda de nosotros una clínica muy profesional no de estilo de vida vamos a darles todo el apoyo entonces hay que cuidarse bien porque la nutrición es parte fundamental del bienestar emocional físico y espiritual entonces hay que cuidarse la comida chatarra hay que eliminarla poco a poco y los malos hábitos se empiezan a eliminarnos poco a poco no de golpe porque a veces eso es lo que pasa que cuando tú quieres cambiar un hábito lo haces de golpe y no tienes la suficiencia fuerza de voluntad entonces hay que cuidarse mucho y aquí estamos para servirles muchas gracias a todos gracias a ustedes agradecemos demasiado la presencia y la invitación la información y todo lo relacionado al licenciado Juan Manuel Ochoa que es nutriólogo y entrenador físico dentro de la clínica Nuevo Estilo de Vida nosotros pasamos a un corte pero volvemos con más información este es el portal informativo de Nova Radio Noticias continuamos con lo más importante después de esta pausa Nova Radio Noticias El Ayuntamiento de Aome a través de la Dirección de Turismo te invita a conmemorar el 109 aniversario del primer combate aeronaval del mundo este 14 de abril ven con tu familia y vive la presentación del combate del Vibrano Sonora y el buque Tampico frente al muelle de Topolobampo disfruta de la música juegos pirotécnicos antojitos visitas guiadas al centro cultural y las espectaculares vistas del puerto de Topolobampo visítanos este 14 de abril desde las 2 de la tarde Aome con espíritu de trabajo Aome con espíritu de trabajo en GPO planta de fertilizantes reconocemos el talento y trabajo de la gente de Sinaloa su construcción generará miles de empleos directos e indirectos crearemos oportunidades de trabajo bien remuneradas y capacitaciones constantes para que todos y todos puedan trabajar en la planta con programas de apoyo para mujeres y jóvenes emprendedores generando más y mejores oportunidades para la gente de Aome y sus alrededores GPO planta de fertilizantes desarrollo seguro y sustentable deseas estudiar bachillerato preinscríbete en COVAES y forma parte de la próxima generación de triunfadores del 1 de febrero al 28 de abril ingresa al portal www.covaes.edu.mx el trámite es gratuito asegura tu lugar en COVAES nadie queda atrás nadie queda afuera estas vacaciones la escuela es de todas y todos en comunidad cuidemos nuestros planteles educativos de robos y vandalismo si detectas una situación de riesgo repórtala al 911 o bien descarga la aplicación SOS Ciudadano en tu teléfono móvil vecinos y vecinas podemos proteger nuestra escuela educar para transformar Sinaloa gobierno con sentido social Secretaría de Educación Pública y Cultura ¿Tienes una emergencia médica? La Ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado nuestro call center atenderá las 24 horas del día los 7 días de la semana para tu tranquilidad contamos con servicio médico a domicilio enfermeros médicos especialistas traslado en ambulancia privada laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más llámanos al 6688 121213 la línea de la vida le atendemos como usted se merece Sambi Emergencias su bienestar nuestra prioridad en Altus en Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado para que viaje seguro conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes ofrecemos viajes sencillos familiares y grupales encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales llámanos al teléfono 6688 1242 33 Altus Agencia de Viajes porque nuestro nombre lo dice todo Empresa Socialmente Responsable PCP tu paquete seguro va PCP tu carga segura va PCP por paquetería y carga del pacífico por toda seguridad PCP nos entregamos a tiempo por paquetería y carga del pacífico paquetería y carga del pacífico transportamos confianza PCP ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día unidades básicas y unidades de cuidados intensivos totalmente equipadas para su confort y seguridad llámanos al 6681 76 2261 o envíanos WhatsApp al 6688 85 4643 ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de Los Mochis además contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México Estados Unidos Canadá y el resto del mundo visítanos en nuestra matriz Lázaro Cárdenas número 267 Oriente Colonia Centro visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.mendozacab.com.mx en Mendoza Cab agradecemos tu preferencia regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias Son las 8.52 de la mañana gracias por seguir con nosotros en esta primera emisión de Nova Radio Noticias y también comentarle que nuestros amigos de Altus Agencia de Viajes tiene todo para que pase unas vacaciones de maravilla cuenta con paquetes verdaderamente accesibles a las mejores playas del mundo también cuenta con tours por Europa o si usted lo que prefiere es un crucero ellos son los mejores en la ciudad de Los Mochis visita las redes sociales de Altus Agencia de Viajes y entrate de todo lo que tienen preparado para usted en esta temporada o también puede visitar su portal al www.viajesaltus.com no deje pasar esta oportunidad y pase unas vacaciones de maravilla con los mejores puede llamar al 6688 124233 o enviarles un whatsapp ellos atienden las 24 horas del día y en más información vámonos con nuestro compañero Roberto Paredes que nos presenta la sección deportiva Los deportes en Nova Radio Noticias ¿Qué tal Roberto? Muy buenos días Buenos días Karen te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Nova Noticias el día de ayer con una trilogía es como terminó la fecha número 14 dentro de nuestro fútbol mexicano una fecha más que se va de la liga MX que ya se encamina a su etapa final solamente tres jornadas más íbamos a conocer a los ocho equipos que avanzarán que avanzarán a la liguilla ya sabemos que cuatro avanzan de manera directa mientras otros equipos juegan entre sí en el repechaje buscando acompañar a los otros cuatro que jueguen la liguilla del fútbol mexicano pero el día de ayer empezamos el día con un partido entre Pumas y el equipo entre Pumas y el equipo de Juárez estos equipos que perdón era Pumas y San Luis que iba a tener el debut como técnico de los Pumas del turco Mohamed un turco que ha dirigido en varios equipos en México todos ellos de manera exitosa recordamos aquellos títulos que logró con el equipo de la América y posteriormente logró dar también un título con Monterrey ganándole a América en penales y ya todos recordamos aquel título que ganó el turco Mohamed con los cholos de Tijona que es el único título que hasta el momento tiene el equipo fronterizo en su estadía aquí en la Liga MX y después tuvimos un partido que fue una goleada un festín que se dio el equipo de los usos del Pachuca con mucha facilidad le ganaron cuatro goles contra uno al equipo de Santos Laguna que suele crecerse cuando está en la comarca lagunera pero hay que decirlo con todas sus letras Pachuca es un equipo bastante bien armado que tiene futbolistas de carácter ofensivo que en cualquier momento despiertan y te cambian un partido y ya en la noche cerró la jornada número 14 de la Liga MX con un empate entre el equipo de Juárez y el equipo del Atlas un equipo de Atlas que a la salida de Diego Coca ha sido otro equipo no ha encontrado esa buena química que llevó al equipo del Atlas a ser bicampeón del fútbol mexicano después que se le puso fin a esa racha de 70 años sin ser campeones ahorita está pasando grandes problemas el equipo del Atlas y al momento la tabla de posiciones al frente está el equipo de Monterrey con 34 puntos y de abajo está bastante peleada la tabla ya que al momento los últimos tres equipos que tendrían su pase directora de Liga son Toluca América y León Toluca 28 puntos América 27 y León con 26 pero abajo hay dos equipos que le están pisando fuerte los talones a estos equipos y sin duda vamos a tener un cierre de temporada en el fútbol mexicano bastante cardíaco porque todavía hay mucho por jugar claro que sí Roberto y es que no nos cansaremos de decir que en el mundo de los deportes cualquier cosa puede pasar nosotros seguiremos muy al pendiente muchísimas gracias que tengas un buen día buen día para todos agradecemos la información presentada por nuestro compañero Roberto Paredes en todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes en más información y ya para finalizar el mundo del espectáculo se encuentra de luto y es que la noche de este domingo 9 de abril por la muerte de Julián Figueroa hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastián a los 28 años la noticia generó gran impacto en el mundo del espectáculo y los fans de inmediato enviaron mensajes de apoyo a la familia a través de redes sociales donde se dio a conocer la noticia fue en el medio Telemundo el que compartió un sentido mensaje en sus redes sociales confirmando el fallecimiento del también cantante y externaron sus condolencias a la actriz y la esposa de Figueroa Yme Garza Tuñón quienes hasta el momento no han dado declaraciones o han emitido un comunicado en el que se brinde más información que lo confirme de acuerdo con el ya mencionado medio el joven fue hallado sin vida en su casa de la Ciudad de México pero las causas de la muerte no han sido reveladas el periodista de espectáculo señaló que la causa de muerte había sido un paro cardíaco lo que dijo la alcaldía Álvaro Obregón es que fue encontrado muerto en su habitación tenía un estado según su gente que lo conocía muy depresivo el joven sin duda actos una noticia bastante lamentable para el mundo del espectáculo y para todas aquellas personas que son o eran fan de este cantante y esta es toda la información por el momento nos despedimos agradeciendo siempre la confianza de nuestro radioescuchas así como también al equipo de producción y dirección general ingeniero Jaime Antonio Flores Urias por hacer posible una emisión más de Nova Radio Noticias también lo invitamos a que nos vea en punto de las 5 de la tarde en nuestra segunda emisión vespertina donde nuestro compañero Ramón Verdín le estará presentando lo mejor de la información mi nombre es Karen Luna que tenga un excelente día y un buen inicio de semana le hemos presentado la información más importante ocurrida hasta el momento continúe informado visitando nuestro portal www.novaradio.mx y a través de nuestras redes sociales www.novaradio.com www.novaradio.com y a través de nuestras